Música Vengo del rancho del Montagú, donde canta el Sayub Y en casa Yeses traigo Urubú, pa' vender en Santa Cruz Y en mi churú lo traigo un somó, pa' convidarlo al patrón Y aquí en mi cari traigo el alcohol, pa' ablandarle el corazón Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita patrón No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el pobre lado Y el patrón enoja unirá, agárrenme ese cama por favor Tírele dos arroquitas nomás, y que se mande lugar Y que se mande lugar Oh mi Santa Cruz, mi tierra natal Quiero yo pasear por el arenal Oh mi Santa Cruz, mi tierra natal Quiero yo bailar para el carnaval Y de borracho yo le diré, arréglame la cuentita patrón No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el pobre lado Y el patrón enoja unirá, agárrenme ese cama por favor Tírele dos arroquitas nomás, y que se mande lugar Y que se mande lugar No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el pobre lado